Vamos a ver esta melodía, se dice, para el inicio de Inés, para ese encuentro, que va a raro Amigos, que lo acompañen, para el castillo, ándale, por ahí, bienvenidos Por ahí continuamos, avanzamos con más música, para ahí, amigos de la barra Para ahí también, tremísimo Pancho, para Carlos Vamos a ver esta melodía, se dice, nada más o menos, sí Cuando yo llego a Albamar, siempre me pongo a piciar Cuando yo vengo a Albamar, siempre me pongo a piciar Luego me pongo a tocar, la gente quiere cantar Luego me pongo a tocar, la gente quiere cantar No más no digas, no más no digas Así me lo digo el pifá No más no digas, no más no digas Así me lo digo el pifá ¡Dice! ¡Toma, te lo pifas! ¡Toma! ¡Toma, te lo pifas! ¡Toma, te lo pifas! ¡Toma, te lo pifas! El greño quiere tomar, madreando quiere pagar El flaco quiere tomar, y no quiere ya pagar El gorro que le da al chale, al chépe no quiere piar El gorro que le da al chale, ya no le quiere ni piar No más no digas, no más no digas Así me lo dijo el pifá No más no digas, no más no digas Así me lo dijo el pifá Cuando ya estoy tocando, la copa voy a pasar Y cuando ya estoy tocando, la copa vamos a pasar La vergüenza que he pasado, la raza no quiere dar La verdad que haya pasado, la raza no quiere estar ¡Toma, te lo pifas! ¡Toma, te lo pifas! Así me lo dijo el pifá ¡Toma, te lo pifas! ¡Toma, te lo pifas! Así me lo dijo el pifá ¡Dice! ¡Fuera! La cual pifas Por toda la carretera nacional Y el pifas ya va llegando Con su canasta de tacos Y el pifas ya va llegando Con su canasta de tacos Con su pelo a tu lado Los tacos le han dejado Con su pelo a tu lado Los tacos le están dejando No más no digas, no más no digas Así me lo dijo el pifas Así me lo dijo el pifas Y dice Salvaquia, Salvaquia, Salvaquia Salvaquia, Salvaquia Salvaquia, Salvaquia